Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Futbolmanía. Hoy tenemos un vídeo para hacer una review de un nuevo colorway de la Mizuno Morelia Neo 3 Beta en su edición de Made in Japan. Si queréis saber todas sus características técnicas, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Mizuno nos ha presentado un nuevo colorway para la primera mitad del año 2022 y es una bota que está utilizando Sergio Ramos, la cara principal de la marca japonesa. En un diseño que tiene una parte superior, que está diseñada en color blanco con distintos detalles en color azul y color plateado. Una combinación de colores clásica y que a mí personalmente me gusta muchísimo. En cuanto a características técnicas, es exactamente igual que las colecciones anteriores. Destacar que esta concretamente es la versión Made in Japan, por lo tanto es una bota que está confeccionada a mano en Japón y sobre todo, como bien sabéis, Mizuno es una marca que cuida muchísimo todos los detalles en las botas de fútbol. En cuanto a características técnicas, exactamente igual que las colecciones anteriores. Es una bota que en la zona delantera está fabricada en un material de piel de canguro de altísima calidad que se combina con estas costuras para evitar que esta piel no ceda en exceso. Tanto en la porción media como posterior de la bota, aquí Mizuno ha utilizado un material sintético para aligerar el peso de esta bota, ya que la Mizuno Morelia Neo 3 Beta es la bota que está destinada a jugadores veloces por parte de la marca japonesa. En la zona del empeine, aquí podemos ver material de hilo bastante lástigo que va a permitir que esta bota se adapte perfectamente a la forma de nuestro pie. Además, también este material de hilo se extiende por toda la zona posterior de esta. En cuanto a la lazada, es clásica, ubicada en la zona central de esta bota de fútbol. En cuanto a horma también, siempre nos preguntáis en comentarios y esta Mizuno Morelia Neo 3 Beta es una bota de fútbol con una horma estándar, es decir, no es tan ancha como el modelo clásico de Mizuno Morelia o tan estrecha como otras botas de velocidad que tenemos actualmente en el mercado. En la parte posterior también podemos encontrar una calonera externa muy agresiva que nos va a dar una buena estabilidad en cualquier acción de juego. En cuanto a la zona de la placa, tenemos una placa que sí que es verdad que es bastante clásica, con tacos de forma cilíndrica, pero tiene un puente estabilizador que hace que esta placa sea muy reactiva ya que, como he dicho, esta Morelia Neo 3 Beta es la bota de fútbol de Mizuno que está pensada para jugadores veloces y que busquen una bota muy reactiva en este aspecto. Para acabar, en la zona interna, como es habitual en las gamas altas, recubrimiento de piel de melocotón con un cierto mullido y además también la plantilla es extraíble para todos aquellos que utilicéis vuestra propia plantilla personalizada. Hasta aquí la radio de la Mizuno Morelia Neo 3 Beta en su edición de Made in Japan. Dejad aquí abajo, en la zona de los comentarios, qué os ha parecido esta combinación de colores. A mí personalmente me ha gustado muchísimo y también, como siempre, si os ha gustado este vídeo, regalad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.